Para muchos de nosotros, su nombramiento como cardenal ha sido una grata sorpresa. Y lo primero que se nos ocurre preguntarle es, ¿dónde, cuándo y cómo recibió usted esta noticia? Pues, de una manera muy sencilla y muy simpática, yo estaba concelebrando la misa con el obispo de Málaga, en la catedral de Málaga, y de repente me vino un acólito y me pregunta, ¿qué dice el señor obispo que si puede anunciar la noticia? Y yo le digo, ¿qué noticia? Yo no tengo ninguna noticia. Y a poco me viene un concelebrante y me dice, es que el Santo Padre ha anunciado que le va a nombrar cardenal. Y yo no pude menos demostrar mi sorpresa y decir, ¿a mí, cardenal? Y yo, haciéndole un gesto mirando al señor obispo de Málaga, le dije, anuncia lo que quieras, yo no sé nada. O sea que yo me enteré mientras celebraba la misa, después de dar la comunión de la misa, en la catedral de Málaga. No sabía nada, absolutamente. Eso sucedió el 12 de enero. El 12 de enero era la fiesta del bautismo del señor y por eso presidía la misa. El obispo de Málaga había celebrado unos bautizos de adultos y yo concelebraba. Además de la sorpresa, ¿con qué estado de ánimo recibió usted esta noticia? Primero, como te digo, fue una gran sorpresa. Después fue una conmoción, fue un poco de turbación porque yo no me hacía la idea de que mi nombre estuviera ya dando la vuelta al mundo por el anuncio del Santo Padre. Yo llevaba, ya llevo casi siete años de jubilación, ya no esperaba nada, tenía mi vida muy bien arregladita, muy compuesta y no esperaba una novedad tan grande. Entonces me pasé varios días, pues, un poco conmocionado que yo no acertaba a resituarme ni a asimilar bien lo que eso podía significar para mí. Sobre todo porque implicará otras responsabilidades. ¿Cuáles serían? Pues yo del todo no lo sé. Yo lo entiendo que la llamada a ser cardenal se incorpora al clero de Roma como colaborador del Papa en el ejercicio de su ministerio universal. Entonces, esto te permite estar más cerca del Papa, te obliga a ayudarle, a apoyarle con la oración, con el estudio, con el consejo cuando me lo pidan. Y yo lo que noto es que crea en el ánimo una visión como más universal de la Iglesia. Aunque como obispo eres miembro del Colegio Episcopal y en ese sentido eres responsable con el Papa y con los demás obispos de la Iglesia Universal, el hecho de estar más directamente vinculado al ministerio del Papa te hace también ser más sensible a los problemas y las necesidades de la Iglesia en el mundo entero. ¿Cree usted que este nombramiento tenga algún significado también para nosotros como claretianos o como congregación? Bueno, es uno de tantos servicios que la congregación hace a la Iglesia. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el noviciado en Vic, me parece que en el noviciado, que fue el año 45-46, nos hizo una visita, la primera visita al Padre Schweiger, y nos dijo, hay que estar siempre a disposición de la Iglesia. Acababan de nombrar obispo al Padre Tavera y nos dijo, han nombrado obispo al Padre Tavera, pero no lo perdemos, porque ofrecer a la Iglesia un obispo es un gran servicio de la congregación para la Iglesia Universal. Pues yo sería feliz si mi vida como obispo y ahora los años que me queden de vida como cardenal sea actuar como un verdadero claretiano puesto al servicio de la Iglesia Universal en este lugar y en este trabajo de confianza del Papa. Yo no dejo de ser claretiano y trato de llevar el espíritu que he recibido en la congregación allí a donde estoy para el bien de toda la Iglesia. ¿Qué podría decirnos acerca de los orígenes de su vocación religiosa y como misionero claretiano? El inicio de mi vocación claretiana está en la comunidad claretiana de Calatayud. Bueno, está en la providencia divina y en la gracia de Dios y de la Virgen María. Pero dentro de nuestra historia comienza en aquella comunidad de Calatayud en donde hacia el año 41-42 llegó el padre Bencio, Zuiri, superviviente de los mártires de Barbastro. Se hizo cargo de la congregación mariana que habían dejado iniciada los jesuitas y en poco tiempo promovió un movimiento espiritual muy intenso en la juventud de Calatayud. Tanto en el colegio de los maristas donde él daba clase como en el propio instituto donde yo estudiaba y estudiaban otros de los compañeros. Allí recibimos una formación cristiana muy intensa, tuvimos algunas experiencias apostólicas, yendo a enseñar el catecismo a los barrios más alejados de Calatayud. Pero sobre todo nos reunió en una pequeña comunidad cristiana muy intensa donde se vivía un clima propicio para recibir la llamada de la vocación. Yo recuerdo que fue exactamente en los ejercicios espirituales del año 43 teniendo yo 13 años cuando me decidí a ser misionero claretiano con la ilusión de ir al Japón porque yo había leído una vida de San Francisco Javier y a los dos años pues ingresé en el obiciado de Vic. Y de ahí arrancó todo un proceso formativo. Y de ahí arrancó todo un proceso de formación. Yo estoy profundamente agradecido a la formación que he recibido de la congregación en todos los sentidos. tanto en Calatayud la formación de la piedad, de las virtudes cristianas que me llevó a sentir la vocación como luego en el noviciado los años de filosofía, de teología, una formación austera, exigente, profunda que yo nunca he tenido que rectificar en mi vida, un cristocentrismo, una devoción a la Virgen y a la Eucaristía que han sido las fuentes de mi vida interior durante toda la vida. Dentro de nuestra congregación usted ha sido una figura muy importante sobre todo en el proceso de renovación posconciliar. Básicamente pienso yo que a partir del capítulo general de 1967 ¿Cómo valora usted ese momento de nuestra historia y el proceso que de ahí se ha derivado? Yo lo valoro muy positivamente porque aunque fuera un momento de una cierta inseguridad y en el cual por supuesto se cometieron errores y abusos y deficiencias el impulso del Concilio Vaticano II nos ayudó y nos movió a buscar más profundamente la inspiración de San Antonio María Claret en la fundación de la congregación como sacerdotes y hermanos íntimamente vinculados a la vida de la Iglesia para intensificar el ministerio de la palabra de conversión porque es un ministerio de la palabra de renovación de la Iglesia de conversión de los cristianos de evangelización por eso yo veo que en estos tiempos modernos en donde la Iglesia afronta estos viejos problemas que se iban engendrando ya en tiempo del Padre Fundador y que él lo percibió cuando alerta a la Iglesia de España de los peligros de pérdida de la fe y eso le inspira este impulso a buscar la santificación del clero la vida de comunidad la dedicación a un ministerio de la palabra de conversión que yo creo que son los elementos fundamentales de nuestra vocación me parece que en estos momentos de la Iglesia son momentos en los cuales se ve muy claramente la oportunidad de la inspiración claretiana y el gran horizonte de apostolado que se abre para la congregación en los países nuevos y en los países también de vieja tradición cristiana que necesitan un impulso profundo y más difícil de renovación evangélica y de ministerio evangelizador Y a propósito de este momento de la Iglesia ¿Qué desafíos contempla usted para ella para la Iglesia ahora bajo el pontificado del Papa Francisco? Bueno, yo no tengo una experiencia universal de la Iglesia hace mucho tiempo que estoy en España y en un rincón de España pero pensando sobre todo en la Iglesia de España en la Iglesia de Occidente y en la medida en que esos mismos problemas se van difundiendo y universalizando porque hoy la cultura pues está muy comunicada en todas partes formamos la idea global y lo que ocurre en un sitio repercute rápidamente en otro yo creo que para la Iglesia hay dos retos fundamentales uno avivar la fe de los creyentes sobre todo en las Iglesias tradicionales un tanto por ciento muy elevado de bautizados y de creyentes tienen una fe muy lánguida muy poco comprometida muy intoxicada con ideas actitudes comportamientos más propio de paganos que de cristianos la debilidad de la fe es la debilidad más profunda de la Iglesia y en segundo lugar la Iglesia tiene hoy el gran reto de responder con un vigor religioso a la ofensiva mundial del laicismo la cultura laicista que exalta la libertad del hombre por encima de la ley de Dios que niega la condición de criatura que niega la soberanía de Dios y piensa que la felicidad del hombre está en una en un crecimiento continuo de su libertad y de sus libertades aunque uno aunque uno ve que crecen las libertades en plural pero disminuye la libertad es decir disminuye la responsabilidad del hombre en la creación de sí mismo en respuesta a la llamada del creador que es el verdadero concepto cristiano de libertad digo que en este mundo este el reto de la iglesia es saber dar de una manera sencilla creíble aceptable la visión del hombre en la providencia de Dios en el marco de la providencia de Dios redescubrir a Jesús como un modelo del hombre contra estos modelos míticos y casi demoníacos del hombre como centro del mundo y como autocreador de sí mismo el hombre de las bienaventuranzas el hombre humilde sencillo afable servicial que vive en la verdad del amor que vive en la verdad por el amor y que se mantiene en pie por la esperanza de la vida eterna hay un una lucha muy grande por desplazar la antropología cristiana y sustituirla por una antropología pagana en donde el verdadero Dios Dios fracasado porque es un ídolo es el hombre Dios para sí mismo y eso requiere una revisión de los contenidos de los estilos de los procedimientos de nuestro apostolado y desde este contexto de mundo y de iglesia ya para concluir ¿qué mensaje podría dar a nuestros hermanos de congregación? El mensaje que acabo primero primero su vida evangélica de seguimiento literal de Jesucristo segundo su espiritualidad de identificación con Cristo de consagración filial a la Virgen María es de devoción a la Eucaristía yo subrayo mucho el realismo con el cual el Padre Claret veía y vivía y anunciaba la vocación a la vida eterna como razón de ser de todo el orden de la de la providencia divina sobre la Iglesia y razón de ser de la Iglesia en el mundo la dedicación después de haberla preparado con la oración y el estudio la dedicación a la predicación evangelizadora predicación de urgencia predicación de conversión sin perderse en florituras sino la la predicación de la sustancia cristiana que entonces se hacía mediante las visiones populares básicamente y que hoy tendríamos que encontrar otros procedimientos de transmitir el mismo mensaje con las mismas actitudes y con la misma fuerza convincente con que lo hacía Claret en su tiempo la fórmula del Padre Claret que nos puede servir de eslogan y que tiene una actualidad grandísima en los momentos actuales de la iglesia es esta los misioneros del corazón de María erunt serán fortes adjutores episcoporum grandes auxiliadores de los obispos in ministerio in ministerio verbi en el ejercicio del ministerio de la palabra del ministerio de la palabra luego añadirá Claret por todos los medios posibles si hoy tuviera internet a su disposición Claret estaría ya en internet mi buen amigo por el mundo voy contigo al encuentro del Señor quisiera ser como tú recorrer los caminos de la palabra de la palabra Gracias.